último momento you know words reportan un ataque israelí contra israel esto no es mentira aquí los medios de comunicación locales informan también de explosiones en siria y en irak esto ya es un lamentable conflicto bélico último minuto israel lanzó un ataque con misiles la madrugada de este viernes en contra un emplazamiento de irán aseguró el funcionario estadounidense un funcionario estadounidense a la abc news el reporte se produjo poco después de que fuentes locales informarán que de explosiones en isfahan en el centro de irán así como en la gobernación de as su agua y da en sira en siria y en la zona de bagdad y la gobernación de babil en irak en redes sociales también se ha publicado vídeos no confirmados de isfahan en los que se pueden escuchar sirenas y defensas aéreas en funcionamiento vamos a escucharlo aquí atención o hielo ahí está todo está oscuro ajá ok oh 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 no se ve nada pero se escucha bueno ahí estuvimos escuchando no hay cúpula de hierro hay en irán esto está un poquito con fire y aquí dice aquí está más noticias mi gente reportan explosiones simultáneas en irak irán y siria esto está increíble acaba de pasar estamos en desarrollo verdad las fuentes locales informaron de bueno la noticia vamos a escuchar la que vamos a ver tenemos más imágenes tenemos más imágenes aquí estoy en exclusiva tocaba de pasar seguiremos informando su guay de 24 ok son como las sirenas de último minuto noticias de wow ahí se vio algo se escuchó también o oye pero que está pasando para esto lo ocupar en esto que más ya hay término de 6 vamos a ver está acá tenemos más y esa wad aquí no hay cúpula de hierro para mí olvídate se ven las luces las cámaras todo tranquilo ok puede ser ovnis no somos bueno bueno ahí están volando un poco de cosa bueno bueno esto está en desarrollo pero nosotros te tenemos información de último minuto hay ataque por parte de israel se reportan explosiones simultáneas en irak irán y siria esto no es bueno no es bueno y por supuesto nosotros tenemos que hacer un llamado a la tolerancia a la calma a las negociaciones a la búsqueda de la paz pero al parecer hay personas naciones gobiernos países que no quieren eso y bueno aquí seguiremos informando reportan explosiones simultáneas en irak irán y siria seguiremos informando y un no primero